La Fórmula 1 llega a América, al estado de Florida en los Estados Unidos, en el Autódromo Internacional de Miami. El Gran Premio Inaugural de Miami en Florida se une a su homóloga tejana de Austin para convertirse en la segunda carrera estadounidense del calendario, y en la undécima sede americana diferente que acoge una ronda del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en la historia. A continuación les mostramos los horarios del Gran Premio de Miami. La zona horaria utilizada para este video es la de la capital de cada país mencionado. Horarios. Las actividades del Gran Premio de Miami iniciarán el viernes, 3 de abril con las prácticas libres 1. En México, Costa Rica y Belice serán a partir de las 10.30 de la mañana. En Colombia, Panamá, Perú y Ecuador serán a las 12.30 de la mañana. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Paraguay serán a las 12.30 del mediodía. En Argentina y Uruguay serán a las 1.30 de la tarde. En España serán a las 6.30 de la tarde. El Gran Premio de Miami, al igual que el anterior Gran Premio de China, contará con carrera sprint y la clasificación para esta carrera será el viernes, 3 de abril. En México, Costa Rica y Belice serán a partir de las 2.30 de la tarde. En Colombia, Panamá, Perú y Ecuador será a las 3.30 de la tarde. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Paraguay serán a las 4.30 de la tarde. En Argentina y Uruguay será a las 5.30 de la tarde. En España serán a las 10.30 de la noche. La carrera sprint será el sábado, 4 de abril. En México, Costa Rica y Belice serán a partir de las 10.00 de la mañana. En Colombia, Panamá, Perú y Ecuador será a las 11.00 de la mañana. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Paraguay será a las 12.00 del mediodía. En Argentina y Uruguay será a la 1.00 de la tarde. En España serán a las 6.00 de la tarde. La clasificación para la carrera será el sábado, 4 de abril. En México, Costa Rica y Belice serán a partir de las 2.00 de la tarde. En Colombia, Panamá, Perú y Ecuador serán a las 3.00 de la tarde. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Paraguay serán a las 4.00 de la tarde. En Argentina y Uruguay serán a las 5.00 de la tarde. En España serán a las 10.00 de la noche. La carrera será el domingo, 5 de abril. En México, Costa Rica y Belice serán a partir de las 2.00 de la tarde. En Colombia, Panamá, Perú y Ecuador serán a las 3.00 de la tarde. En Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Chile y Paraguay serán a las 4.00 de la tarde. En Argentina y Uruguay serán a las 5.00 de la tarde. En España serán a las 10.00 de la noche. Sobre el Autódromo Internacional de Miami. El Autódromo Internacional de Miami debutó en la F1 en 2022. Es un circuito temporal, pero diseñado para tener una estadía permanente. Está situado en el complejo del Art Rock Stadium de Miami Gardens, sede de la famosa franquicia de la NFL, los Miami Dolphins. La pista es la culminación de un proceso de desarrollo que simuló nada menos que 36 trazados diferentes antes de decantarse por una emocionante vuelta de 19 curvas que ofrece un ambiente de circuito urbano, no muy diferente al de Albert Park de Melbourne. Es un espectacular circuito urbano. Con el Art Rock Stadium como epicentro, tiene un trazado de 5.41 kilómetros que contará con 19 curvas, 3 rectas, 3 zonas de DRS y una velocidad máxima estimada de 320 kilómetros por hora. También hay cambios de elevación, el principal de los cuales se encuentra entre las curvas 13 y 16, con la pista pasando por encima de una rampa de salida y por debajo de varios pasos elevados en un terreno irregular. La chicana de la curva 14 a 15, por su parte, tiene una aproximación cuesta arriba, con una cresta en el centro, y luego desciende a la salida. El Art Rock Stadium sabe cómo montar un espectáculo. Ha albergado seis Super B-Ouls, dos series mundiales de béisbol y numerosos conciertos de rock. Si lo situamos en el corazón de una pista diseñada para fomentar las carreras, cumpliendo al mismo tiempo las normas de seguridad más estrictas, tenemos un ganador seguro para los espectadores. La ciudad de Miami es famosa por sus playas, su ambiente ártico, su vibrante multiculturalidad, su vida nocturna y su rico patrimonio deportivo, es un destino esencial para quienes visitan el Estado del Sol. Donde ver el Gran Premio de Miami. En México se podrá ver en Fox Sports México 3 y Fox Premium. En Costa Rica, Belice, Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Chile, Paraguay y Uruguay se podrá ver a través de ESPN y Star Plus. En Argentina se podrá ver a través de Fox Sports Argentina. En España se podrá ver a través de DASN F1. Datos técnicos del circuito. Carrera, Gran Premio de Miami. Circuito, Autódromo Internacional de Miami. Longitud del circuito, 5.41 kilómetros. Distancia de carrera, 57 vueltas o 308.326 kilómetros. Dirección de la carrera, en sentido contrario de las manecillas del reloj. Curvas, 19, 12 izquierda, 7 derecha. Podios de los dos grandes premios celebrados en Miami. 2022, Max Verstappen, Charles Leclerc y Carlos Sainz. 2023, Max Verstappen, Sergio Pérez y Fernando Alonso. Poles de los dos grandes premios celebrados en Miami. En 2022, Charles Leclerc con un tiempo de 1,28,796. En 2023, Sergio Pérez con un tiempo de 1,26,841. Vueltas rápidas de los dos grandes premios celebrados en Miami. En 2022, Max Verstappen con un tiempo de 1,31,361. En 2023, Max Verstappen con un tiempo de 1,29,708. Gracias por ver este video, recuerda compartirlo con tus amigos, dejar tu like y comentar tus sugerencias para que nuestro trabajo llegue a más personas y podamos mejorar en cada video. Recuerda que podrás disfrutar de la narración en vivo del Gran Premio de Miami a través de este canal. Hasta la próxima.